Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que yo soy culpable De tu infelicidad Pero yo también estoy perdiendo Mi felicidad Te juro que daría mi vida Por devolver a ti la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Pero déjame en paz En paz Porque entre tú y yo Un infierno se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tiene solución Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo El amor hace tiempo se terminó Solo estás actuando Por orgullo y por rincón Por orgullo y por rincón En paz En paz En paz Gracias por ver el video.